Con amor, dedicación y esmero fueron atendidos en una nueva jornada que realizó el Ministerio de Salud de electrocardiogramas a niños y niñas en el Hospital Infantil Manuel de Jesús Rivera, la mascota. En este caso mi hija ahorita está siendo valorada porque tengo una hija que es paciente crónico, una hija con paciente, es paciente con lupus, entonces ahorita ella está igual, está pasando ese proceso porque está presentando algunos síntomas, pero sí, gracias al señor la atención ha sido muy buena para con todo. La niña tiene un problemita ahí en el corazón que se la andan revisando, se la andan haciendo chequeos y gracias a ellos nos están atendiendo bastante rápido. Estas evaluaciones cardiológicas se realizan de manera mensual para atender de manera más oportuna a los pacientitos. De tal manera que nosotros podamos realizar evaluaciones de niños que requieren tener una evaluación cardiológica, ya sea por la sospecha de una cardiopatía o porque tienen alguna condición de salud que puede afectar el corazón y o necesitan un procedimiento posterior a esta evaluación. Llámese oncológico, de nefro, de cardiología misma o de otra especialidad en la pediatría. Entonces nosotros tratamos de hacer jornadas mensuales, en ocasiones una, a veces hasta dos jornadas, de tal manera que podamos atenderlos lo antes posible. El problema de él no puede ser en cualquier hospital, sino aquí porque es lo que es de niños. Y su problema de él es síndrome de Marfan. Entonces pues me siento agradecida con el apoyo que los brindan. La salud gratuita y de calidad es parte del modelo de salud familiar y comunitario que impulsa el buen gobierno sandinista para llevar la salud a todas las familias nicaragüenses. Carla Torres, Multinoticias.